cómo están muy buenos días para todos bienvenidos nuevamente a un vídeo más acá en el canal así es guatemala quiero contarles que miren tenemos otra ayuda más para flor y para la hermana de marie aquí trajimos o traje más bien dicho los capotes también que voy a utilizar porque viemos o sea que el primero nos habían mandado para 10 láminas que eran para el corredor pero diosito pues permitió que esa persona dijera no sabe qué mejor vamos a cambiarle las 20 de una vez porque tiene 10 para el frente y 10 para atrás más para atrás tiene otro agregado de 10 más pero esa lámina estamos revisando la que todavía está muy buena entonces se van a cambiar prácticamente las dos aguas le llamamos nuestro corredor y cuarto y aparte de eso vamos a componerle la cara a esta casa a ustedes porque fíjense qué para mí pues fuera de digamos sólo cambiamos la lámina y nos vamos y ahí que quede pero yo le decía aquí a mar y que cambiarle lámina y no componerle el frente de la casa como pesada cuando una persona por ejemplo es bien bonita se peina bien pero si no tiene dientes se va a ver algo rarita va tiene que ponerse sus dientes igual es esto acá entonces vamos a componerla porque mire tiene la lámina más larga y la tabla ya está podrida entonces con esta misma lámina que vamos a quitar vamos a arreglarle el frente y si es posible vamos a poner su pintadita en fin algo bonito vamos a hacer hoy buenos días para las dos muy buenos días para todos pues estoy muy contenta aquí con mi hermana flor y la verdad que para mí es de emoción esto verdad porque primero habíamos dicho que sólo el corredor se iba a arreglar y ahora resulta que me dice mar y quiero donarle otro lío de lámina a su hermana flor y yo bendiga al hermano santos allá en su hogar donde donde se encuentra y él me decía pues deseo para ella que ella tenga un futuro bonito y pues aquí está aquí está flor y tu regalo de nuevo dice mire qué bendición flor y ha sido bendecida esta semana sí la verdad yo no yo no me esperaba y yo no esperaba esta semana no yo exacto porque yo lo que me imaginaba yo me ponía a ver mi techo ya decía tengo que irme trabajar para cambiar mi casa la lámina de mi casa porque está por dentro la verdad que dios le bendiga ha sido una gran ayuda para mí exacto así es de que santos muchísimas gracias vamos a mostrar acá mire los capotes que estaban ahí arriba los capotes que estaban ahí arriba aquí están todos viejecitos se acaban de quitar miren esto prácticamente ya están en mal estado entonces para poder hacer el cambio de las 20 láminas necesitaba comprar los capotes nuevos donde mide una lámina con la otra para que el agua no moja en la madera y aquí lo traemos traemos 10 láminas y los cuatro capotes que se van a usar ahora bien las otras 10 láminas están allá al frente tenemos que acarrearlas pero ya empezamos así es que mar y hoy hay dos cosas aquí estamos remodelando y a la vez hoy tu hermana está haciendo los tamales creo que te la vas a ayudar en algo ahí vamos bueno no sé de qué manera me la voy a ingeniar aquí para poder grabar ustedes porque mientras maria esté cocinando yo desclavando o pasando lámina pues no hay quien me grave vamos a ver qué hacemos la verdad que nos hace falta en la presencia de david pero no sé no ha venido todavía y yo no puedo esperar porque el día se me va yo comienzo con lo que con los que estemos porque el día las horas caminan pero rapidita así que voy a vamos a estar grabando mientras yo grabe pues no voy a poder estar trabajando porque ustedes saben no puedo grabar ni trabajar al mismo tiempo no se puede cantar ni silbar al mismo tiempo decía muchacho pero si estamos muy contentos porque hoy vamos a estar acá o estamos más bien dicho apoyando a esta nueva familia y por acá cómo está esa esta tabla miren ustedes totalmente esto ya no sirve y aquí tenemos al esposo de la hermana de la mari trabajando ayudando porque es para ellos mismos entonces decía él le voy a poner mi mano de obra también porque no sólo su hermana de mario va a ser beneficiada sino que él y los niños entonces madre ambos van a ser beneficiados y mira pues gracias a dios se va a poder quitar la lámina y las buenas verdad se van a poder poner aquí vamos a ver si conseguimos un poco de pintura y pasen por allá vamos a ver si conseguimos un poco de pintura y por lo menos cambiarle la cara a la casa todo eso que está quitando ahí misa pues se va intenta quitarla vamos a ver vamos a ver es que de verdad esto ya no sirve quita la flor es lo que les decía ya vieron que no les miento esto ya no sirve y esto no estaba en el plan en el plan solo era cambiar la flor cambiar la lámina y dejarlo así pero como siempre digo las cosas me gustan hacerlas como que fueran para mí no por compromiso no por cumplir sino porque quiero que las personas queden satisfechas y digan guau que bonito trabajo aunque sea corriente o sencillo como le llamemos pero es un trabajo garantizado si quiere si quiere déjelo ahí flor y lo voy a hacer yo solo he solo quería que no sé dar a conocer levanto esta tabla como esto creo que ya es bien ya solo el solo el cartón de encima tiene por dentro ya solo el cartón de encima tiene por dentro ya ya está toda podrida ya tiene 12 años ya esta tablita de estar ahí prendida pues hay madera que dilata mucho más que eso pero de plano era o la cortaron en luna tierna quizás cuando una madera normalmente la cortan en luna tierna como se apulilla le entra mucho animalito así es que empezamos entonces hoy acá en este nuevo proyecto ya la lámina del corredor ya está quitada ahorita pues se está quitando el forro o la pared digámoslo así de acá enfrente y después pues se va a estar quitando toda la demás lámina que está hacia adentro porque se va a cambiar solo esperamos mar y que las reglas no vayan a estar podridas también si no el trabajo se agrandará y los costos se aumentarán también pero bueno esperemos en dios que la madera esté toda ya ni para leña sirven ni para leña porque esto ya no tiene corazón para decir que va a ser brasa de damar y que ya no sirven nadita bueno voy a dar un recorrido vamos por aquí mar y vamos a dar un recorrido para ver cómo tiene por este otro costado aquí está todo provisional también aquí la tabla que está de arriba ya casi cae también pero hagamos algo lo que dije por el momento arreglemos la parte de enfrente porque aquí es donde la casa está de frente hacia la calle y toda persona que viene pues lo primero que hace es llegar acá y por lo menos pues que mire bonito todo acá al frente voy a comprar ahí un galón de pintura no sé qué voy a hacer pero vamos a tratar de pintar la lámina que se va a poner aquí para que no se mire toda oxidada así como hicimos acá con este trabajo de la mamá de mar y también que se hizo hace como unos seis meses se pintó y miren la lámina pintada tiene más tiempo de vida dilata más entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer fíjate que mario yo sólo hacía al ojo mire que esas tablas ya no servían no las había tocado no las había tocado vaya que no las toqué si no de largo hubiera pasado porque te diste cuenta me hundieron los dedos por eso yo me desesperaba de mi casa o sea que por eso se quiere ir a trabajar usted por eso me quiere ir a trabajar porque bien está con dinerito por ahí prestado para comprar mi lámina yo me desesperaba bueno vamos a dejar este vídeo por acá yo me voy a meter porque vamos a darle rápido eso porque antes que el sol nos caliente y pues tenemos que enlaminar y el techado de una casa se hace aprovechando ahorita que está nublado porque cuando el sol pega fuerte pues no se aguanta ni ver la lámina porque la lámina brilla y esa luz lo pone ciego a uno entonces gracias amigos por seguir apoyándonos con sus vistas en cada uno de nuestros vídeos y acá estamos en un nuevo hogar con lo poco que tenemos estamos haciendo lo que podemos así es de que muchas gracias y si alguien más quisiera unirse a esta ayuda pues puede hacerlo al 32 24 41 23 con mari así es de que Dios les bendiga y a trabajar se ha dicho eso y y y y y y y y